Con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Pozo del Monte y de su alcalde Richard Godoy Aguirre, más de 100 mujeres del Tamarugal tomaron un curso gratuito de peluquería y cosmética que la Academia de Estética Noelia comenzó a impartir no sólo como una forma de apoyar a las mujeres, a tomar un pasatiempo, sino algo muy por el contrario, que las mujeres de nuestra comuna aprendan una profesión y a emprender un negocio relativo a este hermoso arte de la belleza. De esta forma se plamó este curso, que fue muy bien asimilado por las mujeres de la comuna y a la vez todos se sorprendieron por la alta convocatoria que tuvo, tiene y tendrá, dadas las inmejorables condiciones y la forma amable, fácil de entender, de las profesoras de esta academia. Noelia Araya Sangüesa, directora ejecutiva de la Academia Estética Noelia, sostuvo que esta ayuda de parte de la alcaldía y de la persona del edil en estos momentos se transforma en invaluable, debido a que ningún municipio le entrega herramientas a las mujeres para que puedan emprender un negocio, sino más bien hacer un trabajo de asistencia, pero no enseñan a emprender. Bueno, el curso de peluquería y estética está dividido en tres ejes. El primero es peluquería, el segundo es maquillaje profesional y el tercero es manicure y pedicure. ¿Esto qué quiere decir? Que con esto ya las mujeres, las féminas de la comuna del Tamarugal, van a poder comenzar un emprendimiento en el cual le va a permitir desarrollarse y ir en apoyo de sus familias. Por ejemplo, el módulo de peluquería se va a tratar de los cortes de últimas tendencias, ya que en el corte Bob, corte Chanel, cada corte va a tener su metodología, el cual el profesor les va a enseñar a ellas para poder utilizar ya las últimas técnicas y puedan comenzar a emprender de una forma ya particular y llegar a ser una microempresaria. Y también poder implementarlo y ya comenzar, y vamos a trabajar en operativos también, en la comuna del Tamarugal, en diferentes pueblos, las vamos a llevar para que puedan practicar y puedan llevar a cabo lo que han aprendido. Y directamente vamos a enseñar todo lo que es las técnicas de estilismo, ya sea en cortes, peinados, y a través también vamos a canalizar esto en otros talleres que es de manicure, pedicure y también de maquillaje. Bueno, la influencia fue magna, me gustó mucho el ver a todas las personas que se anotaron los días anteriores, poder haber llegado acá, y las veo bien interesadas, bien interesadas porque nosotros estamos dando el énfasis en lo que es el futuro de cada persona, ya el desarrollo personal de cada mujer es bien fundamental en estos tiempos. Sin duda las más felices son las mujeres de la comuna de Pozo del Monte y de El Tamarugal, quienes han visto en estas capacitaciones un verdadero camino al desarrollo personal y profesional, para que de esta manera estas mismas mujeres tengan a la postre una mejor calidad de vida.